por eso hoy los que han venido y los que están en duda vean lo que Dios está poniendo por delante pero usted tiene la decisión usted tiene la decisión usted tiene un cambio para su vida quiere vivir lo del reino entre al reino, no solamente lo mire no sea un espectador de todo lo que Dios puede hacer con la gente no sea un espectador de todo lo que Dios puede hacer con el hombre sino que experiméntenlo en su propia vida y si lo hace, no es que voy a hacer un favor a la persona que me invitó no, 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 mire eso realmente vea lo que Dios va a hacer por eso hoy, aquí se está presentando se habla del contigo, claramente lo que dice la escritura lo que dice la palabra de Dios le está mostrando el reino usted tiene la decisión de si lo quiere tomar o no si quiere ser un espectador y si dice no, es que todavía no es mi tiempo mire, mañana puede ser demasiado tarde porque el tiempo es de Dios, no es de nosotros hay gente que está sana de un momento a otro hay un patatón fallecido si uno no sabe uno a veces queda sorprendido oye, pero fallecido no vaya a suceder eso mismo así que esa es la invitación así que vamos a pasar a la palabra yo le digo esto para que usted esté atento a lo que Dios quiere hablar a su vida a lo que Dios quiere mostrar a usted si no ha venido solamente a disfrutar de este paisaje que es hermoso, precioso, rico estar aquí y todo sino que Dios ha venido a usted porque Dios quiere hablar a su corazón Amén así que vamos a pasar a la palabra Amén, aleluya Amén que el Señor le bendiga hermano el Señor nos bendiga grandemente esta mañana Amén Amén es casi imposible no recordarse del día cuando el Señor llegó a nuestra vida y y provocó en nuestra vida el quebrantamiento para llegar al bautismo Amén porque fue un momento hermano maravilloso poderoso Amén y y yo creo que ayer el Señor nos ha fundamentado bastante bien porque es necesario el bautismo Amén yo creo que nadie lo podría haber hecho mejor que el Espíritu Santo ayer Amén como nos fundamentó por qué es necesario que nosotros demos este paso Amén así que hermano igual quisiera esta mañana pedirle que que me acompañe rápidamente porque no no quiero como alargar mucho el tema que me acompañe Mateo Amén Mateos 4 Mateo 4 el versículo 12 en adelante 12 póngase en pie para que lo podamos leer Amén dice así cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando a Nazaret a Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Nestalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Nestalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores les dijo vení después de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejándole instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejándole instante la barca y a su padre le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagoras de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea de Decapolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán amén amén que el Señor nos bendiga con su palabra esta mañana amén queremos pedirle al Señor que nos pueda abrir esta mañana el reino de los cielos a nuestro favor que Él pueda manifestar su reino esta mañana en nuestras vidas a bien nuestros sentidos Señor Padre usted glorifíquese y todo Señor lo que se haga en esta hora sea para gloria y honra de tu nombre Señor amén Padre amén hermano mío me era necesario partir de este texto porque ayer nuestros hermanos nos compartieron cuando cuando estaba Juan el Bautista predicando amén es que es necesario hablar del bautismo y hablar de Juan el Bautista amén no podemos no hablar del bautismo sino para el Bautista amén porque porque Él vino a principiar un ministerio amén vino a a iniciar un acto que no se había hecho antes que era el bautismo amén y Él comenzó diciendo como dice este texto también arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿cierto? y dice que Él tenía dentro de de la profecía por la cual Él caminaba que Él vendría a hacerle camino al Señor vendría a prepararle senda a nuestro Señor amén y de esa manera Él preparaba la senda a través del bautismo a través del arrepentimiento amén porque yo creo que ayer nos quedó claro que el bautismo es un bautismo de arrepentimiento amén es netamente arrepentimiento hermano este bautismo de arrepentimiento pero ahora nos encontramos partiendo este texto cuando dice que Jesús principio es un ministerio aparece como título ¿cierto? pero dice que entonces cuando Jesús oyó que Juan estaba preso amén comenzó Él a predicar de esta misma manera amén comenzó a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado amén es que hermano nosotros igual yo sé que el Señor esta palabra nos ha hablado del reino de los cielos como el reino de los cielos tan poderoso tan grande tan lejano que nosotros lo podemos ver porque es de los cielos se acerque a los hombres nosotros pecadores nosotros inmundo nosotros que no no tenemos arte ni parte se acerque este reino a nosotros amén porque ayer también el Señor nos decía es que el bautismo es para los gentiles amén el bautismo es para los gentiles porque porque el pueblo de Israel tenía sus promesas y era el pueblo de Dios pero nosotros no teníamos promesas no teníamos como entrar al reino de los cielos no teníamos de que manera hermano ni siquiera tocar un poquito de esto pero el bautismo viene a abrirnos las puertas del reino viene a abrir las puertas de par en par del reino de los cielos para nosotros los gentiles amén entonces es necesario hermano que nosotros podamos graficar eso otra vez graficar que está este reino de los cielos poderoso un reino espiritual un reino que no vemos un reino que uno podría decir no podemos tocar no como podemos tocar esta mesa como podemos tocar nuestra biblia sino que un reino que no no vemos amén es un reino poderoso un reino que que traspasa hermano fronteras y lo vamos a ver porque dice dice que se difundió toda su fama por toda Siria por todo lugar ¿por qué? ¿por qué? dice que le trajeron todos los que tenían dolencia los afligidos los enfermos los atormentados los endemoniados los lunáticos los paralíticos y los sanó amén entonces vemos que el reino de los cielos tiene tal taber que sobrepasa la ciencia sobrepasa la medicina sobrepasa cualquier cosa hermano amén ¿por qué? porque ese poder viene a sanar viene a libertad viene a cortar cadenas amén porque es el poder del reino de los cielos amén es el reino de los cielos manifiesto en medio de nosotros hermano amén nosotros otra vez graficándonos inmundo sucio no teniendo arte parte en esto no teniendo cabida en el reino de los cielos viene y se manifiesta el reino de los cielos en nuestras vidas ¿y qué pasa hermano? viene el ser sanado el que se ha sacado nuestras dolencias nuestras aflicciones amén porque el reino de los cielos es así hermano es poderoso es poder por eso nuestro pastor Germán decía es que nosotros no venimos con vanas palabrerías podemos aquí encontrar muchos versículos que digan no es que el reino es poder pero el mayor poder que nosotros tenemos es lo que el hizo en nosotras ese es el mayor poder porque el testimonio que tenemos el testimonio de decir hermano yo era esto y hoy día no lo soy porque Dios obró en mi vida y el poder de Dios me transformó ese es el poder de Dios hermano el mayor testimonio que tenemos la mayor palabra que tenemos es el poder de Dios en nosotros manifiesto en nuestra vida amén amén hermano y de eso quiero hablar de hoy día amén quiero hablarle del poder de Dios quiero hablarle de como este reino de los cielos tiene este poder para transformar las vidas amén y que muchas veces nosotros no miramos ese poder como nosotros muchas veces no miramos este poder en nosotros cada día y ese poder como puede cambiar nuestras vidas hermano amén nosotros que hemos podido experimentar este poder en un inicio hermano porque todo el tiempo vamos experimentando diversas manifestaciones de este poder amén pero en un inicio en esta instancia del bautismo amén cuando nosotros tenemos una vida que estaba afligida hermano endemoniada atormentada sin salida sin sentido sin razón de existir amén como usted se explica que viene ahora algo a nosotros viene Jesucristo le dejamos entrar amén damos este paso y cambia totalmente nuestra vida amén como usted se explica eso no es que eso no tiene lógica amén porque no tiene lógica porque es poder de Dios amén porque no tiene lógica porque Dios así lo quiere en su vida amén hermano y ahora la pregunta es la siguiente si usted hasta aquí ha visto poder de Dios amén usted ha visto poder de Dios amén los nuevos han visto poder de Dios amén han visto quizás cosas pequeñas hermano quizás que escucharon que tal estaba con cáncer y el Señor lo sanó o tal era drogadicto y el Señor lo sacó de allí han visto han oído el poder de Dios amén cuanto más puede obrar este poder de Dios en nuestras vidas si nosotros damos este paso amén cuanto más el Señor si hasta aquí hemos visto maravillas de Dios si hasta aquí hemos visto la gloria de Dios amén ayer nuestro hermano Luis decía la hermana de Lázaro le dijo Jesucristo le dijo a la hermana de Lázaro le dijo si tú creyeras verías la gloria de Dios amén esto es hermano esto es solamente por fe solamente por creer amén porque esto no es algo místico no es algo de que de al momento en que uno es sumergido en el agua como que pasa una magia o pasa algo en que se van todos nuestros pecados con el agua del río no hermano esto es por fe amén es por fe nosotros creemos que por medio del sumergirnos por medio del bautismo estamos sepultando al viejo hombre amén estamos sepultándolo como también se nos decía ayer juntamente con Cristo fue sepultado ese hombre y hoy día nosotros por medio del bautismo lo estamos haciendo en un acto de fe amén sepultando a ese viejo hombre sepultando a esa vieja mujer sepultando a aquella que estaba afligido aquel que estaba angustiado aquel que no tenía salida sepultándolo hermano amén sepultando a aquel que no no tenía razón de existir amén porque nosotros descubrimos en el Señor que ahora con el Señor tenemos una razón real de existir antes no teníamos por qué vivir y muchos hermanos muchos pierden su vida amén se suicidan porque no encuentran la razón de su vida amén más hoy día nosotros estamos a tiempo amén estamos a tiempo hermano de poder encontrar la razón de nuestra vida por qué vivimos hermano por qué nacimos por qué estamos aquí por qué el Señor nos trajo a este campamento por qué el Señor ha provocado todas estas cosas que un día unos hermanos llegaran a nuestra casa por qué el Señor ha provocado que quizás nuestros hermanos vayan a otros lugares prediquen esta palabra por qué el Señor después de dos mil y tantos años ha provocado que esta palabra hoy día nos alcance amén porque hay una razón poderosa amén hay un llamamiento de parte de Dios para nosotros y ahí está el llamamiento que le hace hermano el Jesucristo comienza su ministerio y dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha acercado y ve ¿a quién ve? ve a Simón Pedro y le dice síganme amén síganme porque yo los haré pescadores de hombres y le da hermano un lugar de privilegio porque los pescadores en aquella época eran eran de la de la clase baja digámoslo así amén eran de la clase baja los pescadores amén entonces quizás ellos no tendrían mucha aspiración de vida pero Dios le dice Jesucristo les dice y yo los haré pescadores de hombres amén los haré pescadores de hombres así como ellos pescaban peces para alimentarse para sustentar sus casas les da ahora una razón distinta amén 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 y así después encuentra a Jacob a Zebedeo y los llama ¿cierto? y les dice les da una vida nueva hermano les da una vida nueva y ahí cobra sentido esa palabra les da una vida nueva hermano porque hasta antes eran pescadores amén hasta antes nosotros éramos uno más amén hasta antes nosotros éramos no sé una persona más llena de dolencias llena de aflicciones como hoy día ocurre matrimonios separados afligidos de corazón con padres que no no sé que no nunca nosotros encontramos un sentido en ello o que no nos direccionaran bien amén ¿por qué? porque no había amor por miles de cosas hermano usted sabe cuál es su condición usted sabe qué es lo que le ha tocado vivir a usted amén pero imagínense ellos eran simples pescadores y ahora Cristo les da una vida nueva amén y nosotros después podemos ver los manifiestos en hechos de los apóstoles podemos ver manifiestos todas las obras que ellos hicieron aún dicen que los que estaban cuando los escuchaban hablar decían y estos no eran no eran del vulgo no eran de ahí de la clase baja no eran eso pero si eran son esos mismos sí pero los escuchaban hablar de otra manera ¿por qué? porque tenían autoridad hermano porque tenían algo de parte de Dios porque tenían otro llamamiento ya no eran simples pescadores amén así como usted y como yo dejamos de ser lo que éramos para tomar esta vida nueva amén amén hermano y muchas veces nosotros no miramos esta vida nueva porque no la conocemos quizás decimos sí o quizás nos cuesta creer que Dios puede tener una vida nueva para nosotros hermano pero aquí tiene yo diría que treinta más o menos que podrían decirle que Dios nos ha dado una vida nueva amén amén ¿cierto? ¿a cuántos el Señor nos ha dado una vida nueva? amén el Señor nos ha dado una vida nueva si usted no cree hermano es tiempo de que vea el fruto de que vea la realidad hermano esta es la realidad esta es la verdad no hay otra usted quiere una vida nueva no la busque en su pensamiento amén no la busque en su corazón porque hermano mire quiero que me acompañe acompáñenme a Marcos siete siete veintiuno amén ¿lo encontró? dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre amén entonces hermano nosotros no podemos buscar nuestra salida a nuestro corazón no podemos buscar nuestra salida en nuestros pensamientos porque a eso apunta lo que el corazón en nuestros sentimientos son nuestros pensamientos lo que nosotros hemos creído de esto ahí no está la salida porque ¿qué dice la escritura? dice que de ahí salen las las maldades hermano salen todas las maldades por eso es que nosotros estamos así hasta hoy día porque hemos resuelto nuestra vida en base a nuestros pensamientos en base a nuestro corazón está bien amén y eso de repente no está bien hermano digo de repente porque en realidad no está bien amén no está bien porque nos ha llevado al hoyo nos ha llevado a estar mal amén por eso es que ¿a dónde encontramos nosotros esta vida nueva? ¿a dónde encontramos esta vida nueva hermano? en Cristo amén como decía nuestro hermano Luis ayer que tenemos vida nueva en Cristo Jesús amén no en otro lugar en Cristo Jesús tenemos vida nueva amén y los que lo hemos experimentado podemos decir hermano yo era así hoy día no lo soy amén pero no porque haya sido una decisión mía no porque yo haya dicho no yo hoy desde hoy día cambio os voy a dejar esto para después hacer esto otro si no hermano el Señor comenzó a tratar nuestra vida nosotros lo único que hicimos déjenme decirles fue entregarle nuestro corazón este corazón malvado amén se lo entregamos al Señor y ¿qué hizo el Señor? lo cambió sacó los homicidios las fornicaciones todas las maldades las sacó y puso otras cosas amén otras cosas hermano el amor el gozo la fe la mansedumbre la templanza hermano ¿cómo usted se explica que un hombre una mujer que haya sido toda la vida hermano chispita dígamoslo así hablemoslo en chileno chispita que prendía con agua amén de un día para otro se enfrenta a una situación similar que en el mundo hubiese reaccionado a pegarle a golpearle a decirle malas palabras al otro ¿y cómo se explica hermano que eso estando dentro del corazón supuestamente todavía se enfrenta a esa situación y no reacciona igual ese es el milagro ese es el milagro de Dios ese es el poder de Dios amén ese es el poder de Dios cuando nosotros nos hemos enfrentado a las mismas cosas de las cuales el Señor nos sacó y vemos que reaccionamos de otra manera ¿por qué? porque el fruto del Espíritu está en nuestros corazones amén y ahí nos decimos oye no hice no reaccioné igual no le pegué no grité no sé no reaccioné igual pero hermano no fue porque nosotros dijéramos en nuestra mente o nos convenciéramos a nosotros mismos no es que desde ahora yo tengo que tener mansedumbre desde ahora yo tengo que tener amor no porque eso el Señor lo vio amén eso el Señor lo da usted sabe lo que tiene que hacer entregar su corazón así lleno de maldades entréguéselo al Señor lleno de maldades hermano porque así estamos todos nosotros así un día llegamos llenos de maldades llenos de fornicaciones llenos de adulterio llenos de homicidio hermano llenos de maldades llegamos al Señor y el Señor no nos dijo deja de fumar deja de hacer esto no te puso la soga al cuello de decir deja de hacer esto otro no porque nosotros le entregamos el corazón y quisimos cambiar esa vida hermano esa vida que estaba añeja que estaba sucia que estaba inmunda quisimos cambiar la nostenida aburridos cierto hermano llegó el momento que nos tenía pero más arriba de la coronilla cierto y dijimos yo ya no puedo más con mi vida se la entrego al Señor amén y el Señor obró y obró de gran manera amén y hoy día lo que usted ve son hombres y mujeres llenos de los frutos del Espíritu no ve no ve aquellos que andaban golpeándose no ve aquellos que andaban chismeando no lo ve porque el Señor ha dado frutos distintos amén Él cambia Él restaura Él sana amén por eso es que dice que su fama se difundía por todos lugares amén porque así como obró en usted obró en mí y obró hermano y mucha gente ha obrado amén y así quiere hacer hoy día con aquellos que todavía no se no se bautizan o todavía no han tomado su decisión también el Señor quiere hacerlo amén así que hermano nosotros muchas veces nos han invitado oye vamos acá vamos allá y nosotros fuimos no lo pensamos no lo medimos no lo calculamos lo hicimos y por qué hoy día calcula las cosas del reino amén por qué hoy día calcula lo que Dios tiene para usted que es más fidedigno que cualquier cosa por qué hoy día lo calcula si al momento en que le ofrecieron droga no calculó si al momento en que le ofrecieron ir a una fiesta que marcó su vida no lo calculó si al momento en que usted se encontró en la noche y le pasó lo que le pasó no calculó por qué calcula las cosas del reino por qué calcula las maravillas de Dios por qué calcula el poder de Dios esto no se calcula amén esto no se pasa por la razón amén así como usted se metió en las cosas que se metió amén así como usted hizo maldad amén hermano así con esa misma valentía y hoy día lo desafío con esa misma valentía porque nosotros sabíamos que la droga no era buena pero por qué entonces llegamos a la droga porque tuvimos valentía para decir no voy a fumar porque yo soy bacán amén tuvimos valentía para muchas cosas amén y hoy día yo lo desafío dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan amén así como usted tuvo violencia tuvo violencia para hacer muchas cosas que usted conoce mejor que yo tiene violencia para poder cambiar su vida hoy día tiene violencia para poder probar esto amén tiene esa violencia amén yo sé que sí hermano yo sé que esa violencia está en su corazón y déjeme decirle que las consecuencias son muy distintas amén las consecuencias son muy distintas porque ese camino que usted tomó hermano ese camino que lo llevó que la maldad lo llevó a usted ¿sabe lo que hizo? trajo más maldad a su vida era un camino de muerte era un camino que el Señor interceptó hermano para que para que no llegara a su finalidad ¿sabe por qué? porque su finalidad la finalidad de ese camino era que usted llegara al despeñadero ahí al borde y cayera y muriera eternamente pero ¿sabe por qué está aquí? porque Dios interceptó ese camino llegó un día a su vida no sé la manera que haya sido hermano pero glorioso al día que haya llegado a su vida porque interceptó ese camino ¿para qué? para que Dios te pueda decir yo me cambio yo me cambio de acá de este reino de este reino donde hice todas esas maldades de este reino donde sufrí me angustié padecí amén de ese reino donde estuve mal hermano cambiarme a un reino que tiene promesas eternas para mí un reino hermoso hermano un reino que no tiene comparación con nada las consecuencias son muy distintas amén porque acá las familias se destruyen y acá las familias se juntan acá las familias hermano cada día van más en desmedro sin amor amén sin paciencia sin nada y acá hermano esto se fomenta si usted ha perdido su familia es tiempo de recuperarla pero no con sus pensamientos es tiempo de recuperarla en el reino amén si usted hermano ha perdido muchas cosas en el mundo ¿sabe por qué? porque el que gobierna el mundo dice que es padre de mentiras y viene a destruir viene a engañar viene a robar no viene a hacer otra cosa más este Dios tiene buenas dádivas para nosotros tiene siempre buenas cosas para nosotros aunque muchas veces hermano nosotros nos parezcan que son que nos afligen que vienen a ser como como contrarias hermano son para nuestro beneficio amén porque en esas aprendemos en esas nos caemos en esas vemos como Dios nos levanta en esas seguimos viendo el poder de Dios todos los días hermano todos los días de nuestra vida amén amén hermano esto esto no es hermano de que usted pueda pueda decir no yo ahora me voy a bautizar y hermano esto estamos hablando de su vida eterna amén esta es la puerta de su vida eterna amén no es para que dure un año no es para que dure un par de meses un par de días en algunos que yo creo que muchos podemos decir y ayer se dijo muchos han pasado por las aguas y hoy día no están amén y usted muchos de los que estamos aquí tenemos temores de bautizarnos por causa de eso porque han visto han visto en no sé en el primo en el tío en el vecino han visto como se han bautizado han entregado su vida y en los meses están en la misma y peor por el mal testimonio hermano cierto hay muchos que tienen ese temor porque dicen que no con esto no se juega claramente con esto no se juega claramente con esto no se juega hermano pero ese no es el punto ese no es el punto usted me estará diciendo pero como ese no es el punto hermano el punto ¿sabe cuál es? ¿sabe cuál es? que Dios tiene maravillas que hacer con usted y hoy día este es el principio de esto así que ármese bien hermano porque nos queda una vida eterna para estar con el Señor amén ármese bien no que nos vaya a durar un día dos días una semana un mes afírmese bien en el reino amén y con esto hermano ¿sabe? después de de que Cristo el texto que nosotros leímos llama a Pedro llama a Zebedeo empieza un sermón que dice él como título el sermón del monte amén que habla de las bienaventuranzas mire hermano yo yo escribí aquí todas las cosas que Cristo habla en ese sermón porque uno cree que que es como el puro versículo 5 pero hermano viene a terminar cuando habla de los dos cimientos son ¿alguien me puede ayudar? son hasta del 5 hasta el 7 24 hasta el versículo hasta el capítulo 8 son tres capítulos que Cristo hace que habla amén que hace este sermón del monte y usted se preguntará que tiene que ver es que ahí nos dice y nos habla las maravillas de este reino como conducirnos en este reino amén y termina con los dos cimientos termina con ese con ese texto y sabe que habla en los dos cimientos de que usted tiene que afirmar su casa sobre la roca amén no vamos a leer el texto porque muchos conocemos el texto sabe por qué su casa se ha destruido porque ha estado en la arena ha estado sin Cristo sabe por qué su casa está así porque su vida está así porque su corazón está así porque la ha edificado sin Cristo pero hoy día hermano el Señor nos está diciendo edifícala conmigo amén deja que yo sea el constructor deja que yo sea el arquitecto deja que Él haga esto porque nosotros no sabemos hacerlo y ya lo demostramos ya demostramos que no sabemos hacer esto ya demostramos que no no sabemos entrar ni salir en nuestra vida por los frutos hermano ya lo demostramos pero Él sí sabe y qué dice hermano edifica tu casa sobre la roca edifica esta casa para que cuando venga la tormenta venga el río venga todo no se caiga no se caiga tu casa no se caiga lo que con tanto amor has edificado con tanto esfuerzo has edificado y no pierdas amén dice y no ven y sea grande tu ruina no venga la ruina sobre ti sino que siempre sea como dice el salmista que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto o sea el día es perfecto cuando no hay sombra cuando no hay maldad en nosotros cuando ya está todo perfecto hermano porque dice la palabra que nosotros caminamos en pos del modelo de Cristo caminamos para ser semejantes a Cristo amén quizás uno diría pero es que Cristo hermano es tan es tan poderoso él no no tiene mancha no tiene arruga amén pero ese es el caminar que nosotros llevamos amén ese es el caminar hermano así como nosotros hemos hecho las cosas hasta hoy día es tiempo de mirarlo es tiempo de mirarlo de mirar y decir quiero edificar mi casa en la roca quiero edificar mi casa aquí donde me conviene edificarla amén no en otro lugar amén quiero he mirado mi vida hermano es necesario que nos miremos nuestra vida es necesario que digamos esto está bien esto está mal amén y por medio de este acto muchos podamos decir quiero entrar a ese reino hermano hoy día vamos a realizar los bautismos las puertas del reino están abiertas para usted amén ahora es su decisión si entra o no entra amén las puertas del reino están aquí amén es su decisión si quiere entrar o no entrar si quiere seguir edificando su casa como la he edificado hasta hoy es su decisión así como ha tomado muchas decisiones tome esta decisión valiente y entra al reino entre y empieza a descubrir estas maravillas empieza a descubrir el llamamiento que Dios tiene para su vida el lugar de privilegio que Dios tiene para usted empieza a descubrirlo hermano porque grandes cosas va a hacer el Señor con usted grandes cosas si usted hoy día se determina amén amén hermano amén 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 hermano y con esto quisiera terminar yo encontré varios textos que me hablan del corazón hay corazones que son agradables a Dios amén como por ejemplo el de David amén que podríamos citarlo como un ejemplo que dice que su corazón era agradable a Dios pero también hay corazones que son que están endurecidos amén así lo dice la escritura no quisiera como si usted quiere después yo le doy los versículos amén y así como decíamos que del corazón salen los malos pensamientos las maldades cierto dice que hay corazones que están endurecidos hay corazones que están engrosados hermano amén hay corazones que no no pueden recibir la palabra de Dios amén ¿por qué? porque están o endurecidos o están engrosados amén pero hermano si usted está aquí es porque tiene un corazón agradable a Dios amén tenemos esa esperanza amén quizás tenemos uno diría pero mira si yo soy así tengo esto en mi corazón tengo esta maldad mira esta otra mira esta otra pero el Señor lo ha mirado hermano ha mirado porque tiene un corazón agradable a Él amén amén hermano así que esa es la esperanza dice dice Romanos 10 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación amén estamos poniendo aquí hermano la salvación nuestra dice que con el corazón se cree para esto para la justicia el corazón es el que cree hermano para la justicia usted ha tenido fe para llegar hasta aquí amén ha tenido fe ha creído en el Señor amén amén hermano así que hermano ¿qué más? tenemos todo lo necesario tenemos los pecados somos pecadores el bautismo es para los pecadores hermano no es para los que están santos porque no necesitan bautismo los que no necesitan arrepentimiento no necesitan bautismo amén pero nosotros necesitamos bautismo amén porque estamos llenos de pecado amén nuestro corazón está lleno de maldad amén tenemos todo lo necesario hermano tenemos una vida destrozada amén así llegamos al Señor una vida destrozada hermano y tenemos la oportunidad de esta vida nueva tenemos todo hermano ahora falta el que nosotros podamos decir sí sí Señor amén que el Señor le bendiga hermano amén amén póngase en pie para que podamos orar y así yo quisiera en esta hora invitar a todos a todos los que se van a bautizar y los que no se han bautizado amén a que puedan pasar aquí adelante amén 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 hermano hermano usted se bautizó hermano usted se bautizó hermano usted se bautizó el llamado es para los que lo vuelvo a hacer para los que se van a bautizar los que ya tomaron la decisión y los que no se han bautizado hermano y quisiera pedirle a la iglesia que pudiésemos orar amén amén porque esto no es nadie está poniendo una soga al cuello ni mucho menos hermano pero sí estamos poniendo la verdad delante de nosotros amén y es necesario que la veamos amén es necesario que veamos esta verdad amén es necesario que quizás las cadenas que no nos dejan tomar esta decisión hoy día sean rotas amén amén quizás las mordazas lo que haya el enemigo puesto en nuestras vidas hermano hoy día sea roto para que podamos entrar a las aguas en libertad amén con total certidumbre de fe que esto es así amén amén hermano amén aún hermano los que quizás habrá alguien ahí atrás que todavía no se ha bautizado hermano quisiera pedirle que pudiera acercarse amén porque está el reino de los cielos aquí en medio de nosotros amén está el reino de los cielos están las puertas abiertas del reino de los cielos y los valientes son los que entran los valientes hermano los valientes hermano quizás nunca estuvo esto pero si el señor lo ha provocado es porque está en su plan amén 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 hermano quisiera invitar a a nuestros hermanos que pudiéramos orar pastores amén que pudiéramos orar por ellos y de esta manera poder bendecir sus vidas hermano de que si hay una decisión de la cual no se van a arrepentir es de esta amén amén hermano amén mientras tanto con la iglesia oramos amén ven iglesia padre te pedimos en esta hora que usted les bendiga grandemente señor a todos los que han pasado señor y aún los que faltan Dios mío porque es necesario nos es necesario padre que podamos mirar el reino señor y no tan solo mirarlo sino que entrar Dios mío entrar a este reino señor entrar con violencia a este reino padre romper nuestras ataduras señor padre todo lo que ha imposibilitado señor que nosotros podamos recibir señor tu palabra tu ministración señor hoy día se ha arrepentido y sacado de nuestros corazones señor y usted haga y obre conforme a su voluntad señor padre Dios mío Dios mío te pedimos te pedimos que usted obre en sus corazones señor padre así como tú anduviste por esta tierra señor sanando enfermedades dolencias libertando el cautivo señor sacando demonios señor padre el reino de los cielos está aquí señor y se manifiesta usa tus siervos señor y el poder tuyo padre se ha hecho en sus vidas señor obre el poder tuyo en sus vidas sanando valencia señor cambiando las vidas padre trayendo señor la esperanza donde no la había padre trayendo el amor donde no había amor señor trayendo mansedumbre donde no había mansedumbre templanza padre transforme sus vidas señor padre para que puedan permanecer en el reino no afirmarse hacer su casa en esta roca que eres tú jesucristo padre obra obra en esta hora que tu espíritu santo obre señor y compensa de pecado de juicio de justicia a su vida señor padre usted es el que conoce todas las cosas padre usted señor es el que pudriña los corazones dios mío abre el reino de los cielos padre abre el reino de los cielos a favor de mis hermanos padre para que puedan cambiar y entrar señor espíritu santo de dios espíritu santo de dios aquí está mi vida aquí está mi corazón tómalo señor son suyos suyos lleva lo malo que hay en mí limpia mi corazón con su presencia lléname tu señor lléname tu señor 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 espíritu santo yo te invito a entrar en mi vida que visites mi corazón mi corazón tomando el dominio de mi alma con su presencia y su amor señor 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 te invito a entrar en mi vida que visites mi corazón y su amor y su amor con su presencia y su amor y su amor y su amor y su amor te pido buen señor que escuches escuches mi clamor y así poder sentir su presencia su presencia su presencia quiero sentirte quiero sentirte buen señor en mi corazón en mi corazón en toda mi vida dentro dentro de mi señor dentro de mi señor 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 espíritu santo yo te invito a entrar en mi vida que visites mi corazón tomando el dominio de mi alma con su presencia y su amor Señor 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 te invito a entrar en mi vida que visites mi corazón mi corazón tomando el dominio de mi alma con su presencia y su amor y su amor Espíritu santo yo te invito a entrar en mi vida en mi vida en mi vida que visites mi corazón mi corazón tomando el dominio de mi alma con su presencia su presencia y su amor así es señor jesús damos gracias en esta hora amén sabe por qué porque dice Isaías 61 dice el espíritu de Jehová el señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya amén así será esta generación hermano serán llamados árboles de Jehová plantío de Jehová para gloria suya hermano plantío hermano que tiene raíces profundas que no caerá hermano aunque venga la tormenta así como las palmeras hermano así como las palmeras que vienen los torbellinos hermano como se llaman los tornados vienen los tornados y ellas se baten llegan hasta el suelo se doblan hermano pero se vuelven a levantar se vuelven a doblar hermano y se vuelven a levantar así va a ser el Señor con ustedes hermano créanlo en su corazón así hermano vendrá la aflicción a sus corazones pero el Señor les va a levantar de allí porque Él está con ustedes Dios les bendiga en esta hora Dios les bendiga grandemente porque así el Señor ha venido a quebrantar hermano a levantar a aquel que estuvo quebrantado el que estuvo ilgutado el que estuvo allí en aflicción el Señor ha venido a levantar como las palmeras Dios les bendiga grandemente hermano esperen esa vida en el Señor una vida gloriosa una vida hermano no sin dificultades pero una vida hermano que no se mira de otra manera que no se mira como la miraba ante uno en el mundo uno tiene donde recurrir uno tiene donde ir hermano antes estaba solo pero hoy día hermano pasamos a ser parte de esta familia pasamos a ser parte hijos de los hijos de Dios a ser llamados hijos de Dios y así como dice la escritura nosotros que somos malos padres le buscamos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro padre que está en los cielos no le va a dar hermana lo que usted necesita amén Dios les bendiga hermana amén que el Señor les bendiga a cada uno de nosotros amén amén hermano amén amén gloria a Dios gracias Señor por lo que tú damos gracias gracias esta es una semilla mire hermano una semilla sembrada en su corazón amén el sembrador sabemos quién es amén el Dios amén perseverancia el que persevera va a ver el fruto de Dios amén estamos en el culto de nuestro día domingo alabando y glorificando a nuestro Señor y parte del culto parte de la adoración a Dios también está nuestro servicio de ofrenda amén así que vamos a dar un tiempo mientras nuestra hermana alaba y glorifica a Dios y todo lo que tú damos